Ya estás en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejamos con la siguiente información. Un camión suburbano volcó esta mañana sobre la carretera León-Silao. Los hechos fueron reportados a las 11 de la mañana a la altura de la comunidad de Los Sauces. Hasta el momento se reportan 20 pasajeros lesionados, uno reportado grave y tres delicados. Recientemente señalaron que el accidente cobró la vida de una mujer. El resto de los pasajeros no requirió ninguna atención médica. Los 160 tianguis y 21 mercados que hay en León han tenido afectaciones en sus ventas de hasta un 30% a causa del desabasto de combustible. La central de abastos, descarga estrella y mercado Aldama reportan una caída de hasta el 50%, informó Ramón Alfaro Gómez, director de desarrollo económico, que señaló han tenido poca afluencia en sus clientes. En casos con un poco de mayor afectación lo tenemos principalmente en el descarga estrella y la central de abastos, que ya no solamente es un tema de clientes, sino también de sus propios proveedores. Están teniendo afectaciones ya de manera más significativa. ¿Por las distancias o por qué no? Sí, por nuevamente la falta de... por el tema logístico, que están teniendo también afectación en la parte de la logística de sus insumos. Alrededor de 50 trabajadores del Servicio de Administración Tributaria en León se manifestaron afuera de las instalaciones de la dependencia ante la falta del pago único 2018. Los trabajadores reclamaron no haber recibido la correspondiente a la prestación laboral denominada pago único, que va de los 6 mil hasta los 9 mil pesos. Esta es una compensación que retribuye el desempeño y buen servicio de los funcionarios. Los empleados colocaron cartulinas con leyendas sí al pago único. Seis gobernadores del país se reunieron con titulares del Gabinete Federal para alinear estrategias contra el desabasto de combustible que enfrentan dichas entidades. Entre los acuerdos con los gobernadores fue reforzar la seguridad de los ductos, así como del equipo que transporta el combustible. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, junto con los mandatarios de Jalisco y Michoacán, pidieron al gobierno federal abrir los ductos para la normalización del servicio. Al final creo que los ductos es la solución, como lo decía el gobernador de Jalisco, la solución para este desabasto. Estaremos colaborando con el gobierno federal para que se pueda dar este abasto a través de ductos y ferrotanques, que es otra de las opciones para el estado de Guanajuato. Y por lo pronto, pues seguimos en coordinación, hay que seguir trabajando en conjunto y celebro esta reunión porque ha sido muy productiva y espero que en los próximos días, ojalá que se pueda restablecer este servicio. Dale clic en nuestro portal, síguenos en todas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez te espera con la mejor información.